Hola, soy Hugo Gutiérrez y provengo de Santiago de Chile y realmente estoy muy complacido de estar aquí en Viena a la invitación para hacer la constitución del primer parlamento de Asgardia y muy feliz por tener esta oportunidad y muy agradecido también por la votación de la gente y de verdad es un tremendo honor estar aquí y sobre todo acompañado de gente espectacular en esta reunión en Viena